Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Just Another Nerdy Mom. Hoy les voy a estar enseñando mi colección de Funko Pops de Stranger Things. Una de las cosas que sí les voy a decir es que casi el 98% de mi colección son todos de Eleven. A mí me encanta su character y también me encanta el show, pero la razón que empecé a conectar estos Funko Pops es porque me acordaba de mi hija. Mi hija tiene 7 años, pero a ella le encanta el pelo corto. Desde que tenía 5, quiso que se lo cortara. Le pregunté por qué, me dijo porque cada vez que le tengo que peinar el pelo y hacer todo eso, es tiempo que se puede pasar jugando con sus juguetes. Le dije, ok chica, le cortamos el pelo. Y ella como un año o dos años tuvo el pelo bien cortito como lo tienen los Funko Pops de Eleven. Cada vez que veía los Funko Pops, me acuerdo a mi hija. A mí me gusta colectar cosas que cuando esté grande pueda pensar, oh sí, veía este show con mi hija o vi esto con mi hijo o cosas así. Y también les voy a enseñar unas cosas que me gané en Instagram que tiene que ver con esta colección. Y unas cosas que también apenas compré. Ay, que rato estoy comprando cosas. Pero ya vamos a empezar. Voy a parar de hablar porque si no voy a seguir hablando. Y ya les voy a enseñar mi colección. Ok, lo primero que les voy a enseñar es las cosas que me gané en Instagram. El muchacho que hizo este giveaway. Ok, y esta fue la foto que puso en su cuenta cuando estaba haciendo el giveaway. Y la razón que ven ustedes donas en la foto es porque lo que tenías que hacer para ganarte esto era seguir el muchacho, like la foto y también decirle cuál era tu favorita dona. Es el giveaway más fácil que yo me he metido porque esto es todo lo que tenías que hacer. Y ya después, quién sabe cómo le hizo con una máquina para que escogiera a la persona que ganó. Entonces, yo gané y gracias por eso. Pero no creo que va a haber este video porque no sé si habla español. Pero no voy a... ¿Cómo se llama? No. No creo que va a haber este video. Pero anyways, ahorita les voy a enseñar lo que me mandó. Y una otra cosa que también quiero decir es que cómo empacó todas las cosas que me mandó. En serio, como Toys R Us y otras ciencias le deben hablar para que aprendan cómo empacar cosas. Porque ni voy a empezar a hablar de cómo mandan las Funko Pops. En serio, me las mandan como mis pinches calzones. Entonces, ya voy a parar de hablar y les voy a enseñar lo que me gané en este giveaway. Una cosa que me gané en este giveaway es el Blu-ray y el DVD del Season 1. The Stranger Things. No sé lo que ustedes pensaron cuando vieron la caja. Que en esa caja venía Speedy González, pero no. Nada más me mandó esto en esa caja. Pero, aquí está Eleven y este es el Limited Chase Edition. Y yo estaba tan feliz cuando me gané este porque yo quería... No sé desde cuándo, pero no quería pagar un chingo de dinero. Entonces, no creía que iba a poder poner esta en mi colección. Pero ahora que la tengo, estoy tan feliz. So, esto es lo único que pensé que iba a llegar en este giveaway. Cuando me dijo que yo gané, te hizo escoger Eleven o Hopper. Y yo escogí Eleven. Pero, cuando me llegó mi paquete, habían unas cosas más. So, déjales enseño qué más me mandó en este giveaway. Ok. So, esta era otra cosa que no sabía que me iba a mandar. Y cuando abrí el paquete, estaba tan, tan, tan feliz. También es un Limited Chase Edition. Y no sé si ustedes colectan dwarves, pero yo colecto algunos. Pero estaba tan feliz cuando vi este porque segurito que yo nunca lo iba a encontrar en la tienda. Estos son los otros dwarves de esta colección. Ok, amigos. Esta es la última cosa que me llegó en este giveaway. Y como les dije, yo no pensaba que me iba a mandar esto. En el giveaway, como les dije, tenía que escoger Hopper o Eleven. Y yo escogí Eleven. So, cuando vi esto en la caja, casi lloró. Porque estaba tan feliz. Porque yo sé que nunca la iba a encontrar. Y si quería esto para mi colección, iba a tener que pagar un chingo de dinero. La única diferencia del Funko Pop normal es que en el normal, Hopper tiene el hat. Y en el Chase no lo trae. Pero lo que me encanta de este giveaway es que tienes que decir tu favorita dona. Y Hopper está comiendo una dona con su café. So, me encantó. Me encantó. So, en serio. Estaba tan feliz cuando vi todo lo que llegó en este giveaway. Y buenas cosas le van a pasar a este muchacho. Porque, en serio, no me tiene que mandar todo esto. Y me lo mandó. So, muchas gracias si está viendo este video. Ok, amigos. Eso es todo lo que viene en este giveaway. Si tienen un Instagram account, deben de chequearlo. Y aquí tenemos a Eleven Underwater. Y este fue un Hot Topic Exclusive. Y aquí está fuera de la caja. A mí me encanta este Funko Pop porque le pusieron un montón de detalles. O, más a la cabeza. Pero me encanta. Me encanta esta. Y esto está pesado. Y se ve bien. A mí no me tengo que preocupar que se rompe. O tan fácil. Lo único sí que estoy medio triste es que casi tengo toda la colección de Eleven. Pero, yo como mensa, no sé si ustedes saben, pero salió uno nada más cuando estaba vestida en este outfit. Pero, creo que vino en dos paquetes con ella y Barb. Y, en ese tiempo, a mí no me, no, Barb no me cae, like, no es que me cae mal, pero no quería colectar a ella. Entonces, mi esposo me dice, ¿Estás segura que no quieres comprar ese Funko Pop de dos paquetes? Y le dije, no, 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 gracias. Pero, ahora que lo pienso, ay, estoy tan enojada conmigo de que no lo compré. Lo único que no tengo es esta, la que nada más, la que tiene así el outfit. La que está vestida así, pero no tiene esto. Y esta viene con una base. Ok, aquí tenemos Eleven con los Eggos. Los famosos Eggos. Aquí la tenemos afuera de la caja. Este también vino con una base, pero creo que mis hijos me la perdieron. Voy a tener que buscarla. Me encanta como se le pusieron el detalle que se ve medio sucia. Cuando mi hija vio este Funko Pop, me dice, ay, mami, no compres ese, está sucio. Y le digo, no, nena, no está sucio. Es que así lo hicieron, así lo pintaron. Y luego también le tuve que explicar por qué está sangrando. Le dije que es porque está usando su poder. Obviously, no le voy a enseñar el show a mi hija porque ella nada más tiene 7 años. Ok, so, si ven, esta es el Funko Pop normal y como les enseñé, este es el Chase. So, la única diferencia es el pelo. En este tiene el wig. No sé cómo se dice wig en español. Pero yo, en serio, no. Yo soy de esas personas que sí saco mis Funko Pops de la caja. Pero cuando son Chases, no los saco. So, ahí están. El Chase y el normal. Y aquí tengo Stranger Things 11, pero este es el Dorb. Aquí está toda la colección. Y aquí está fuera de la caja. Ay, qué linda, qué linda. Está agarrando su Eggo. No sé, ya sé que hay personas que nada más les gustan el Funko Pop. Pero no les gustan los Dorbs. A mí sí, depende en la colección. So, ahí está. Aquí están juntas. Nada más que esta no está sangrando. Y también tengo Stranger Things Dorbs, pero esta es el Target Exclusive. No sé de dónde están viendo ustedes este video, pero Target es una tienda que aquí tienen en los Estados Unidos. Estaba bien feliz cuando encontré este porque, en serio, a veces tengo un chingo de problemas encontrando Funko Pops o Dorbs que nada más venden en la Target. Y aquí la tenemos afuera de la caja. Y dice, Benny's Burgers. Y aquí tenemos a Levin con el Hospital Gown. Creo que se llama la bata. I don't know. Esa bata que te dan cuando vas al hospital. Si lo estoy diciendo mal, sorry, pero como les dije, mi español no es perfecto. Estas son de la nueva colección. Estas son un poquito diferentes. Porque la otra colección, estas eran. Y aquí la tenemos afuera de la caja. Ustedes ya empezaron a ver la segunda season. Yo apenas terminé viéndola con mi esposo. Y me encantó, pero estoy tan amputada que tengo que esperar otro año. Ok, amigos, aquí tenemos el 2017 Fall Convention Exclusive. Y este es de Levin con los electrodes. Y aquí la tenemos afuera de la caja. Este trajo una base también. La única diferencia de esta y del otro Funko Pop que también trae con el gown del hospital es que en esta no tiene las papas fritas. Y en este Funko Pop tiene los electrodes. Y aquí están las dos juntas. Ok, la última cosa que les voy a enseñar de mi colección de Stranger Things es Max. No sé si ustedes saben quién es ella, pero ella tiene una parte grande en la segunda season de Stranger Things. No tengo la original, pero cuando vi el Exclusive que salió de Hot Topic, la tuve que comprar. Estos son los nuevos Funko Pops de esta serie. Cuando vi a Levin en esta, como que no sé si la quiero comprar porque tiene pelo. Y ahora que ya tiene pelos, me ve extraño porque estoy acostumbrada a verla sin el pelo. Pero entonces no la iba a comprar, pero ya sabes cómo es este vicio. Voy a tener que ir a la tienda y a comprarla también. Y aquí la tengo afuera de la caja. Te juro, esta fue la razón que la compré. Porque tenía una pumpkin. Estoy tan loca, te digo. Y si ustedes no saben, ella está vestida como Michael Meyer. A mí me encantó este Funko Pop. Y si ustedes no saben, o a lo mejor ya les dije en este video. A mí me encanta, me encanta Halloween. A lo mejor si veo un Funko Pop y no me gusta mucho, pero si tiene algo con los pumpkins, lo voy a comprar. Este no vino con una base. Pero se para bien. Ok amigos, ojalá les gustó este video. Si les gustó, por favor, tomen dos segundos y click el like button aquí abajo. También si les gustan estos tipos de videos, se deben de meter a mi canal porque tengo más como estos. Y si les gusta lo que están viendo, deben de considerar suscribirse. Ok, ahí nos vemos. Adiós.